Jesús María Santísima Hola tía, por favor hable con su hija Ella anda diciendo que esa niña es mi hija Y eso es mentira, yo me puse el condón ese día Ella no quería, pero lo hice todavía Y se me puede caer la pinga, porque aquí hay mucha sida Bueno, para los que no saben, este es el pingolinis Y esta canción es especialmente dedicada para todos esos hombres Acusado de ser padre de un niño y no es verdad Y hay que explicarle a la mamá que la hija de ella es pisona Y que el papá de esa niña es un negro americano Porque nada de garifuna tiene Ey, ¿cuántos hombres aquí tienen esa mujer que solo pisaron una vez Y no la ven otra vez Y unos meses después te dice tu mente que la quieres pisar otra vez Así como aquella vez, so, le mandas un text Preguntando cuándo viene otra vez ¿Cuándo te vaya a ver, mi amor? Y te responde Si tú quieres nos vemos en la noche Uh, ella viene en la noche Y le dice, déjame saber Cuando el tren esté llegando a Prospect Ok, ya llegaste, es bueno, camina pa' mi casa pa' yo pisarte Hola tía, por favor, hable con su hija Ella anda diciendo que esa niña es mi hija Y eso es mentira, yo me puse colón ese día Ella no quería, pero lo hice todavía Y se me puede caer la pinga, porque aquí hay mucha sida Pasan unos cuantos meses Yo la pisé otra vez Y esta vez ella dice, me embarazaste Y esa tipa cree que soy fucking maje Y le dije, mira, ya me fucking envergaste Porque tu hija no es mía Y tú bien lo sabes So, andate la pija Y anda a buscar el fucking padre Y si no lo encontrás Bueno, apretá la verga Solo enseñale a tu hija Que no sea como vos y como su abuela ¡Suscríbete al canal!